Mira, ahora sí, pónmela de mercado, la foto de mercado. El dirigente popular, mercado. Esto fue en una anterior ocasión, parece ser que él estuvo detenido, sometido, y esta vez vuelve a estar en conflicto con la justicia. A mí me preocupó, primero por el nivel de conversación que tiene mercado respecto al movimiento popular que él dirige, y ya lo conocemos como un hombre de luchas. Pero, válgame Dios, hacernos representar por un individuo que estima que melaganariamente puede meterse en unas tierras ajenas, o porque ellos entiendan que no tiene dueño porque es baldío por años, y más en una organización, es verdaderamente un acto torpe de su parte. Primero porque, a pesar de que el movimiento popular que él dirige tenga lineamientos sin parámetros, yo creo que es tiempo que ejerza la función de reclamante o de dirección social por y para el pueblo con ciertas reglas y observar las normas y ser respectuoso de las leyes, porque no tiene sentido hacer lucha social si usted es un desaprensivo legal. Se lo doy como consejo a un mercado. Se lo doy como consejo. Porque no es posible que usted se atreva a aparecer en los medios nosotros sabiendo que estamos hablando de unos ilegales, ocupantes ilegales, rompiendo el estatus jurídico de las tierras que, por demás hay que decirlo, el Estado Dominicano, en la Constitución Dominicana se establece, el artículo 51, el derecho de la propiedad. Y el derecho de la propiedad es el pilar en el que estaba samentado el patrimonio de la Nación Dominicana, los bienes del Estado del Estado y los bienes que pudiéramos todos tener con título. No es cierto que una persona puede entrar a un solar o a un lugar bardigo y empezar a hacer trocha, a delimitar y aprovecharse de forma absurda y empleando terror porque llegan armados y amedrentando a quien sea y hay que irlo a sacar como lo sacaron a patadas y ahora están sometidos. Pero ¿cómo es posible que el hombre que se supone genera bienes públicos o sociales, perdón, en su trayectoria de representante del movimiento, ¿cómo se llama el movimiento? Colectivo. Colectivo. Un defensor del pueblo. Defensor del pueblo, se hacen llamar, aparezca en un escenario atento a él y a una popularidad que él ha construido en la lucha de clase, se atreve entonces a romper directamente con un estatus de una propiedad. Eso no se concibe. se está metiendo en camisa de un cebada el amigo mercado. Y la sociedad tiene que verlo porque usted no puede promover lo malo, usted no puede promover el robo de tierra ahora. Como le digo una, le aconsejo la otra. Si verdaderamente tuviera usted criterio de luchador por los intereses de los que no tienen tierra, váyase a hacer el levantamiento que Reforma Agraria precisamente es uno de los pilares del establecimiento de oportunidad para el campesino que no tiene tierra pero es el que la trabaja y no tiene sustento más que el salario que recibe cada día. Tú sabes, Francis, quien es un gran conocedor de estos temas que ha venido aquí que de hecho lo íbamos a traer, no lo pudimos comunicar, el señor Ramón Momón que sí tiene un criterio legal de apoyo y de oportunidad a quienes realmente trabajan la tierra, al campesino, pero ¿cuántos campesinos hay ahí? Y en una organización ¿qué producción es que no sea la de un solar? Chamón, Chamón para mí es uno de los dirigentes comunitarios, mejores dirigentes a pesar de que es un tipo sin formación universitaria pero un tipo con una capacidad para mí Chamón es un chamán un chamán aeda un tipo vanguardista. Entonces, la sociedad el pueblo llano no se dejen arrastrar por individuos que le hacen promesas y que con políticos bandidos también porque hay políticos que lo aúpan y le hacen creer que ellos van a conseguir hay políticos yo creer que eran todos bueno la minoría solo promueven que estos señores se atrevan a promover la ocupación ilegal de tierra pero le han le han hecho una especie de proyección que ahora está cuestionada por participar en ocupación de tierra ilegalmente y esta sería la segunda vez que está sometido por esos y no han entendido la oportunidad de luchar por el campesino por el que no tiene tierra pero en el área rural donde hay fincas que el estado le ha hecho proyectos de drenaje canales carreteras y demás que entra lo que es el 25% de esas propiedades para la ocupación de tierra legalmente por el estado y dársela a los campesinos pero por el estado por el estado no que vayan ellos a presionar exactamente y a invadirlo porque ellos están ahí usando el terreno que este todo que es tuyo que es mío yo puedo ir entonces claro yo puedo ir también entonces eso lamentablemente para obrar en favor del reclamo social lo que ustedes están haciendo con ese proyecto de de ilegalidad desdice de la imagen que la gente se ha ido formando y ustedes han tenido la oportunidad de ser reclamantes sociales de pedir días sin labores y demás creo que esta vez es contra el derecho contra la constitución contra la ley que ustedes están obrando y frente a una sociedad que se debe de construir formalmente con la ley ustedes lo están haciendo muy mal mercado y deben recibir lo que la ley y la justicia indica bien gracias Francis